bienvenidos a todos a esta nueva clase en esta clase vamos a seguir viendo el tema de métodos return métodos que retornan algo algo específico en este caso vamos a hacer un ejemplo vamos a crear un método que reciba un tipo boolean o sea va a recibir información de tipo boolean y también va a recibir el monto por ejemplo de una compra el monto de una compra de qué tipo será por ejemplo para ustedes el monto de una compra no sé cuando va a comprar el súper vieron que te cobran cuando te cobran el súper no sé mil 37 pesos con 99 si así te van y te cuando compres el súper ese monto de compra de qué tipo es es un entero un doble un string char boolean de qué tipo es el monto de una compra bien perfecto es un doble este es un tipo doble bien entonces el monto de la compra es tipo doble y van a ingresar otra información que es un boolean el boolean acuérdense el tipo de datos boolean solamente puede tomar valores true o valores falses uno de los dos si no los dos a la vez uno de los dos bien entonces vamos a crear un método que reciba esa información un boolean y un monto de compra entonces como verán aquí yo estoy en un proyecto estoy en el controlador el paquete y adentro hay un main si en este caso la clase main aquí y dentro de eso tenemos el método main que siempre lo venían trabajando y es más ustedes hacían el código aquí adentro si acá tenemos el método main bien perfecto este es el método main que lo tenemos ahí ahora yo quiero crear otro método que reciba esta información un boolean y un monto de una compra para eso lo vamos a crear aquí abajo olvídense del main por un ratito y aquí aquí abajo en esta sección o acá arriba si quieren o acá abajo vamos a crear otro método para los métodos se acuerdan del vídeo anterior era public si los métodos son público en este caso vamos a agregar la palabrita static porque estamos aquí al lado de un método main entonces vamos a agregar la palabrita static ahora algo más que tienen que tener en cuenta es que devuelve el método o sea aquí estamos creando una cajita que nos va a resolver algo si en este caso el enunciado bueno yo puse solamente que recibo un boolean y un monto de compra pero también quiero que me retorne el monto retorne el monto de compra compra ya sea el doble doble o la mitad si o sea el doble del monto de compra o la mitad de ese monto de compra entonces si yo quiero que este método devuelva un monto de compra o sea un valor doble sería si lo único que yo quiero hacer con esto es que si es boolean si el dato que recibe es boolean si es true y si es true yo quiero hacer que el monto de compra se duplique o sea el doble si o sea cuando sea true vamos a hacer esto cuando sea true esa información que ingrese yo lo que quiero hacer es que el monto de compra el monto nada más el monto se duplique eso es lo que quiero hacer pero si es false yo lo que quisiera hacer es que ese monto se sería la mitad se divide a la mitad a la mitad si bien entonces en cualquiera de los dos casos bueno si fuera true o false yo quiero que se duplique o quiero que se divida a la mitad o sea se parta el precio al medio nada más yo quiero que este método devuelva ese resultado o sea si se duplicó el monto devolverme ese monto duplicado si se dividió a la mitad devolverme ese monto a la mitad entonces este método tiene que ser capaz de devolver o prometer si un valor doble si porque el monto es doble entonces por más que lo duplique o lo parta de acuerdo si es true o false yo aquí el método si o si tendría que devolver un doble que sería el monto el resultado duplicado o la mitad ahí está entonces este método va a prometer un doble tiene que retornar un doble porque le estoy poniendo aquí que está devolviendo un doble si seguimos trabajando con métodos return acuérdense lo siguiente era el nombre del método y en este caso le vamos a llamar al método bueno sería vamos a ponerle calcular si o el nombre que quiera abrimos los paréntesis para recibir la información acuérdense siempre que esto es una cajita es como el lavarropa en la vida real si que recibe el lavarropa para que funcione recibe agua recibe la ropa recibe jabón bueno esa información va a ingresar por estos paréntesis la información que ustedes consideren que necesita el método en este caso aquí van a ir la información que va a ingresar abro y cierro la llave es como que el código que van a tener que hacer lo van a hacer dentro de esa llave no lo hagan afuera tampoco antes de esa llave porque si no estaría mal entonces aquí adentro de la llave ustedes van a resolver el problema resuelvo problema si como verán ahí tenemos ya prácticamente eh armada casi la cajita o el método que vamos a trabajar si pero bueno nos falta todavía primero hay que pensar está bien lo que va a devolver seguro es un monto si un monto partido a la mitad o un monto duplicado ahora qué información recibe o qué les decía yo que tiene que recibir el método o que con qué información va a trabajar o cuántos parámetros irían aquí qué dicen aquí cuánta información va a ingresar al método o no va a ingresar nada cuánta información ingresa una dos tres o cuántos datos van a ingresar cuánto dicen ustedes qué le dice a su intento cuántos datos van a ingresar bien perfecto dos ¿por qué? porque uno es dice acá ya les puse clarito reciba un boolean y el otro es un monto de una compra ¿estamos bien? serían dos valores esos dos valores en algún momento los necesito para que ingresen perfecto el primero está clarito que es un boolean y el segundo era doble que habíamos sacado al principio que era de tipo doble entonces aquí lo primero que voy a recibir en el orden que quieran voy a poner un boolean voy a recibir un boolean ¿cómo se va a llamar ese boolean? como ustedes quieran yo en mi caso capaz que le ponga A ¿sí? ustedes le pueden llamar X o el nombre que quieran no, yo le voy a poner A por ejemplo coma y vamos a definir la otra información que va a ingresar o el otro dato que va a ingresar por aquí el otro dato sería para un monto de compra tendría que ingresar el monto de compra entonces sería de tipo doble ¿y cómo le van a llamar? monto o dinero o como quieran llamarlo mientras ustedes lo entiendan está perfecto yo aquí estoy ingresando una variable A que es de tipo boolean y una variable monto que es de tipo doble ¿bien? por aquí va a ingresar esos dos datos que yo pedí sí o sí ¿bien? lo importante es que es el tipo acá un boolean y acá un doble sí o sí entonces ya tienen definido qué es lo que va a ingresar a su método ahora entonces yo ya tengo acá va a ingresar un boolean y un doble ahora lo que tenemos que resolver es que dice que el monto se tiene que duplicar si es true pero ¿quién es true? esto esto o esto ¿cuál es true? ¿de quién está hablando que es true? ¿o qué valor es true? el único que puede ser true seguro es el primer parámetro o no o el primer dato entonces seguro te están hablando de esa información de este dato dice si ese dato es true duplica el monto ah bueno hay que hacer eso entonces si esto es true ¿cómo podría hacer yo aquí adentro del método para preguntar si esta variable a es true ¿qué usaríamos? ¿o qué usarían? usarían un if usarían un switch usarían un do do while ¿se acuerdan todo lo que vimos? while for ¿qué usarían ustedes? para preguntar si esta variable por ejemplo es true y seguro lo más aceptable obvio que es un if para hacer preguntas vamos a hacer un if perfecto y voy a preguntar si esa variable es igual doble igual a true perfecto ahí está abro la llave y cierro la llave para el if entonces si esto esta variable que me pasaron como información es true perfecto ¿qué hay que hacer? el monto se duplica ¿pero qué monto? ¿de dónde saco el monto? piensen ustedes ¿de dónde sacan el monto? ¿ustedes están parados aquí ¿no? resolviendo el problema ¿y de dónde sacan el monto que tienen que duplicar? ¿de dónde lo van a sacar? ¿o dónde está? ¿o en qué variable está? seguro ustedes lo ven y está aquí pues esa variable que no te la habían mandado entonces esa variable la vamos a utilizar y la vamos a duplicar entonces para duplicar esa variable yo lo que voy a hacer a la variable monto le voy a asignar lo que tenía la variable anteriormente o sea no sé cuánto tenía pero tenía un valor anteriormente y ese valor que tenía lo voy a multiplicar por 2 porque sería duplicar ¿estamos bien? pero fíjense el cálculo sería la variable monto por 2 ese cálculo que se hace lo estoy guardando sobre la misma variable acá estoy en un proceso de actualizar la variable se está actualizando perfecto estamos actualizando la variable para que tome un nuevo valor entonces en este caso el nuevo valor sería el valor que tenía multiplicado por un valor 2 si acá valía 100 100 por 2 es 200 entonces sobre su misma variable ya no va a valer 100 va a valer 200 ¿estamos de acuerdo? la variable monto está sufriendo una actualización y ahora vale el doble de su valor ahora está bien estás preguntando si eso si esto se cumple si haces bien si esto se cumple estamos haciendo eso perfecto ahora pero me dice pero ¿qué pasa en caso que sea falso? en caso que sea falso hay que dividirlo entre 2 al monto entonces el camino para falso sería de este camino que yo abrí delif seguro imagínense que hay un camino abrir otro quiero abrir otro camino un else entonces aquí en esta misma llave última llave delif vamos a abrir un else vamos a abrir la llave y armamos otro camino en este caso en este otro camino si acá la variable a era true para este lado para este camino se da por sabido que la variable a es falsa porque está bien si acá es true acá es falso que no si acá es blanco acá es negro entonces se da por hecho que obvio que aquí va a ingresar los valores de a igual a false o sea que no sean true o sea serían false entonces aquí directamente haríamos lo que tenemos que hacer que al monto lo tenemos que actualizar y le asignamos el monto partido entre un valor de 2 o sea como que estamos reduciendo a la mitad ese valor del monto y lo estamos guardando sobre la misma variable perfecto entonces vieron que aquí adentro del método estoy tomando una decisión de acuerdo a esta información que me ingresaron yo estoy ingresando un valor volume y de acuerdo a ese valor volume estoy tomando ya sea esta decisión o la otra haciendo cálculos diferentes en cada caso vieron que eso se puede hacer dentro de un método pueden tomar decisiones pueden repetir las cosas pueden usar un switch un else lo que sea bien se puede usar no hay ningún problema ahora está bien ya tomé la decisión este if yo sé que toma la decisión si me voy por aquí o me voy por allá ahora como verán aquí sigue dando rojo o sea como que sigue dando error aquí me está dando como que rojo y acá te indica un foquito que está como que rojo ¿sí? es porque vamos al foquito mira posicionense o presionen en el foquito va posicionense nada más dice el método podría retornar un resultado de tipo doble o sea hay que retornar un resultado doble porque no estás devolviendo nada está bien estás haciendo está ingresando la información estamos tomando la decisión y haciendo los cálculos que queremos pero en qué momento estás devolviendo el resultado ¿sí? le falta el return perfecto ¿por qué? ¿por qué me falta un return? porque vos pusiste acá un doble entonces estás obligado a que este método tenga que salir sí o sí un doble y yo no veo en ningún momento que hemos puesto un retorno hacia afuera entonces para poner un return ¿dónde lo vamos a poner? y bueno luego de tomar la decisión ¿qué no? luego de esta estructura selectiva entonces acá como ya estoy listo voy a hacer un return y voy a devolver qué variable y bueno la variable monto porque Ok.